Son las clausuras de los ayeres de iniciación artística del periodo de agosto-diciembre del 2018. Iniciamos con lo que fue canto, después ya fue batería, ya fue música, teatro, cinematografía. Estamos clausurando lo que es danzas del polivalente. En el lunes proseguimos con guitarra eléctrica, el martes seguimos con lo que es artes plásticas, el miércoles a las artes plásticas de Casa de la Cultura y cerramos. La respuesta ha sido muy positiva, ya se dieron cuenta ustedes. Agradecer a toda la comunidad el respaldo que tenemos, Casa de la Cultura Polivalente Infonavit.